Bueno y en los galardones locales Las Parciditas asistimos a uno de los eventos más esperados del año, The Power Meter, el Poderómetro, donde se eligen a los 100 individuos que dejaron huella durante el 2011. Este evento anual es realizado por el periódico El Planeta. Los galardonados son políticos, activistas comunitarios, líderes en sus industrias, hombres y mujeres de negocios, músicos, investigadores, etcétera, con una gran variedad de ocupaciones, pero con la indiscutible influencia en la comunidad hispana que de alguna manera han cambiado la vida de los latinos en Boston. Aquí me encuentro con una de las galardonadas en el Power Meter, el Poderómetro de los 100 más poderosos, que son las personas que dejaron huella en la comunidad. Ella es Cecilia Matos, ¿cómo estás? Bien, gracias. Es un gusto de verdad para nosotros poder charlar con usted. Cuéntenos a todos nuestros televidentes de Las Parceritas la razón por la cual usted ha sido ganadora de este reconocimiento. Bueno, fue una gran sorpresa. Yo tengo muchos años trabajando con las comunidades y sobre todo mi gran interés es ayudar a la gente latina a poderse manejar en el sistema aquí y poder saber cómo llegar a los medios de salud y cuidar a sus niños, sobre todo más sobre medicina preventiva que curativa. Bueno, ¿y qué sintió usted cuando le dijeron a usted que usted era una de las ganadoras? La verdad es que me agarraron fuera de base, porque uno hace las cosas por cariño, uno no las hace por ganar, merecer nada. Todos estamos aquí para luchar por cada uno y por ayudarnos. Y si hemos tenido mejores oportunidades, tenemos que ayudar a los demás también. De verdad que nosotros le felicitamos de todo corazón por todo lo que usted hace. Y por favor, dele un mensaje a todas aquellas personas que a lo mejor quieren de pronto algún día tener ese reconocimiento por hacer la labor que usted hace. Bueno, lo que tienen que estar es pendientes, hacer, como dirían aquí los Estados Unidos, mucho networking y darse a conocer. Pero no darse a conocer para merecer cosas, sino para ayudar a los demás. Estamos todos aquí para ayudarnos y como latinos que somos, tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Gracias. Con ese mensaje los dejamos, ayudarnos los unos a los otros. Muchas gracias. Bueno, y aquí me encuentro también con otra galardo, nada más en este importante evento realizado por el periódico El Planeta. Y tenemos a nada más y nada menos que a Eva Gómez. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contenta y muy sorprendida. Y muy, de verdad, bien agradecida de estar aquí esta noche y ser homenajeada. Bueno, cuéntenos un poquito acerca por qué estás de rojo y por qué te galardonaron. Bueno, pues estoy de rojo porque soy voluntaria y soy portavoz nacional de la campaña Go Red y Go Red por tu corazón, que es para alcanzar a las mujeres latinas, para que sepan que todas tenemos un riesgo, muchas mujeres tienen riesgo de enfermedades de corazón y no lo saben. Y las latinas sufrimos enfermedades del corazón 10 años antes que mujeres de otras razas. Entonces, yo soy portavoz para que todas las mujeres latinas sepan que tenemos que saber nuestros riesgos, tenemos que saber nuestros números de presión, de colesterol y que nos tenemos que cuidar, que tenemos que hacer mucho ejercicio y que tenemos que comer una buena dieta saludable. Bueno, ya con eso nos queda muy claro por qué razón la galardonaron, ¿no? ¿Qué sentiste cuando te dieron el reconocimiento? Es un honor porque, mira, hay tanta gente maravillosa en Massachusetts que hace este trabajo, que son gente de todas partes, de todas profesiones y que hacen una contribución enorme a nuestra comunidad. Y para mí ser seleccionada, pues me ponen un grupo de gente muy especial y me siento muy honrada, de verdad, porque es un honor y un reconocimiento muy lindo. Definitivamente es muy merecido, felicidades. Gracias. El planeta les rinde un gran homenaje para destacarlos y agradecerles por su labor social con la comunidad. El poderómetro se llevó a cabo en el Museo de Arte de Boston, donde la elegancia, el espacio y el buen gusto fueron los ingredientes para que todos los invitados disfrutaran de una noche especial. Bueno, queridos amigos, y ahora aquí me encuentro con Marcela. Ella es la editora del periódico El Planeta. Cuéntenos, mira qué maravilla tenemos aquí. Sí, estamos muy contentos de tener por séptimo año consecutivo el poderómetro, que es una lista que distingue a las 100 personas más influyentes para la comunidad hispana de aquí de Massachusetts. Y sí, es el séptimo año que lo hacemos, este es el segundo año que lo hacemos aquí en el Museo de Bellas Artes de Boston. Un lugar espectacular, como tú ya puedes haber visto, en la galería más nueva. Y muy contentos, como te digo, de destacar, como siempre, el poder que hay en la comunidad latina de aquí de Massachusetts. ¿Qué aceptación ha tenido en la comunidad este tipo de eventos? Muy, pero muy buena. De verdad que yo no me podría sentir más orgullosa de mi equipo y del trabajo que ellos hacen, que hemos estado haciendo, porque cada año los comentarios que nos hacen es cada vez mejor y mejor. Hoy nos decían que este es un evento a los que ellos siempre quieren venir y es el evento al que se tiene que ir, pero porque no hay ninguna otra cosa o ningún otro evento, ningún otro producto que destaque el poder en una lista y que nombre a la gente y quiénes son, qué hacen, cómo se llaman. Y lo importante del evento es que también se conozcan entre sí estas personas para que sigan formando relaciones y también para que inspiren a la comunidad latina, porque son 100 personas que ponemos en un reflector, ¿no? Y que queremos que la gente los vea lo lejos que han llegado y que sepan lo lejos que ellos pueden también llegar. Bueno, ¿y qué tiene que hacer una persona para llegar a los 100 más poderosos? Mira, siempre es un proceso, no complicado, pero muy largo, porque recibimos nominaciones de la gente, de nuestros lectores, les pedimos por ahí de diciembre, finales de noviembre, que nominen a las personas y porque buscamos gente que marquen una diferencia, que a través de su trabajo, de trabajo comunitario, voluntariado, etc., que estén realmente comprometidos con la comunidad latina y con el avance de la comunidad latina aquí en Boston. Entonces, no es un criterio muy específico, pero nosotros sabemos cuando los vemos. Tenemos un comité, no los elegimos nada más así porque sí, entonces el comité es gente que son líderes ya establecidos de aquí de la comunidad latina. Tenemos a Vanessa Calderón Rosado, tenemos a René Jarkín de Alfa, Jerry Villacrés. Y bueno, entre todos nos sentamos en una sesión de tres, cuatro horas. Lista, la lista nombre por nombre y vamos evaluando la persona, sus logros. Y nada, lo único que tienes que hacer es trabajar duro, estudiar y llegar a ser alguien, ¿no? Bueno, muchísimas gracias Marcela por todo esto que haces para la comunidad y por darle un nombre de verdad y un puesto a esas personas que hacen la diferencia. Muchas gracias, nosotros muy contentos y muchas gracias a ustedes. El apoyo de las parceritas siempre ha sido incondicional, así es que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Y los encargados del entretenimiento son nada más y nada menos que Mundos Entertainment. Y aquí me encuentro con Carlitos, ¿cómo estás? Hola, Dianita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí disfrutando de Rumbambú, cuéntanos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, nada, hoy tuvimos a Coffee Blue, que es uno de nuestros artistas próximamente a firmar. Y a Rumbambú, que es la banda favorita del planeta, de música latina y de Top 40. Y bueno, nada, aquí todos rumbeando y bailando y gozando el poderómetro del año 2012. Los invitados también gozaron de una buena música, actos divertidos y un tour por el museo con guías muy animados que lograron que este evento fuera tan espectacular como el arte en el museo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!